Música Hola señor Juan Pablo Hola doctor Roberto ¿De dónde nos visitan? Venimos de California, Michoacán y ahorita de Michoacán para acá Ah vienen de Michoacán para acá Ok, entonces vamos a comentarles a los amigos que nos hagan el favor de ver el video que usted trae sus estudios médicos trae la interpretación de su resonancia Así es y pues no nos complicamos tanto porque toda su columna trae dañada pero los daños principales están en la L4, L5, S1 ¿Sí? Donde se le aprecia una estenosis y se le aprecian los discos con reducción de los espacios intersomáticos Luego entonces eso le ocasiona una serie de molestias impresionantes en sus lumbares y en general en toda su espalda Todas las piernas, todo, todo Los dedos los traigo adormecidos también yo un poco Entonces con la estenosis quiere decir que su disco está aplastado ¿Y desde cuándo padeces el problema? Bueno, el problema lo tuve hace algunos 35 años pero de momento no me dolió hasta por allá como a los 6 años fue cuando me resultó el dolor Inclusive no podía caminar, duré bastante tiempo que no podía caminar Después ya caminaba pero todo torcido, unos pasos, nada más Ha sido muy molesto y pues realmente anduve en quiroprácticos En todo tipo de... ¿Y en Estados Unidos o aquí en México? En Estados Unidos pero en el ochenta y tantos fue aquí ¿Aquí en México? En México O sea ya han dado manos de varios quiroprácticos Sí, sí, de reciente me apareció el problema anduve en Toluca, anduve en Morelia, anduve en el DF Buscando, buscando quién pero no ¿Y no le han inyectado ozono en la columna? Me inyectaron alguna inyección de... no recuerdo el nombre, hace tantos años pero me quitaba el dolor por unos 3 meses, 4 meses, nada más En sí me dijeron que me tenían que operar pero pues hace 30 años no me animé y hasta la fecha no me animo a que me operen Hace 3 meses me hicieron los últimos estudios y también me dijeron que tenían que remover una vértebra y poner una de plástico Una prótesis Entonces la verdad no, entonces miré yo sus videos y pues tengo la fe de que... La esperanza de que aquí se solucione El problema, aunque es muchísimo tiempo ya, pero esperemos que... Cuando están trabajando se le van solucionar, lo importante es que ya está aquí y que tiene la disposición de atenderse Sí, 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 porque es una molestia este... pues en sí, ahorita todo, todo detiene la cintura, la cadera, todo para abajo es un... cuando me pongo cuquillas es un dolor, se me entumen las piernas Entonces... y el trabajo es allá, hay veces que trabajamos hasta 8, 10, 11 horas poniendo piso y todo el día y todo y es... Es un dolor de no aguantarse todo esto Muy bien, muy bien Entonces... ya lo revisé, así que vamos a proceder directamente con su terapia Sí, muy bien Inclusive le vamos a comentar a los amigos que también traía problemas de sus hombros Sí Eso... pues ya lo atendimos Sí Ya no se lo vamos a poder compartir en el video porque ese trabajo ya se hizo Sí Pero vamos a continuar con el resto de la terapia Entonces, me va a hacer el favor de sentarse como le había yo indicado Ok, tal vez que la ocupo porque así como lo ves de flaco, pesa Ok, va a poner sus dedos entre las alas, sus manos en su nuca Baje las manos Ahí Déjenme meter mis manos acá ya Ahí Respire hondo Suelte el aire Baje sus codos Deje las manos arriba Aflojese Puedo quitar la playera si gusta No No, así se ve Lo más interesante se ve Aflojese Aflojese Aflojito 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 Ok Ahora se va a costar Te pongo Ok Lo voy a prestar Uy Te pongo Vuelta en su cara Lo voy a apretar Si Ya se puede dejar el aire Lo suelto Si, ya le dije Levanten Vuelta desde para acá por favor Vuelta desde el lado Ponga su cabeza aquí Baje esta pierna derecha Entrelace su pierna Respira ahora Siente el aire Ok, excelente ¿Sentió? Si, sentió el tonido Y aquí donde quiera que usted me puso su codo Es un dolorazo de no levantarse Bate de nuevo A sus manos ponganlo como quieran Te voy a apretar No, 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 no No, no, no Siente eso, esto es fibrosis del músculo piramidal, va a doler, si, ya sentí, ay Dios, ahí está, está bien fibrosa, va a doler, no sé. ¿Te había castificado todo el músculo? Lleva 14 años con tu problema, 30, 30 años, con razón, está ese músculo bien calcificado, si, ahí siento como si estuvieran así los nervios, sellados, soldados, para este lado todo esto es dolor, todo, el trabajo va a ser despegar de todo esto. Pero va a quedar peor que el nuevo. ¡Ay Dios, no me garréis! ¡Ay Dios, no me garréis! ¡Así desplejamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Loquito Sí, ahí muchísimo Más ahí Creo que entre más le sube más sube Sí Ya mejoró bastante Sí, se aflojó Me levanto Me levanto Se va a voltear con su cabeza para acá, por favor. La DS primero, no se pare de frente, de lado. Y ponga su cabeza para acá. Yo no le estaba haciendo la cosquilla, ¿se siente igual como acá abajo? Sí, usted ve en fibrosis. Así. Estira. Baja. Así. Entrelace sus dedos. Respira un poco. No hay nadie. Respira un poco. Respira un poco. Aquí tienen menos, pero también se siente menos. Ahí en el batista, ¡ay! Sí. ¡Ah! 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 Joder. Espere. Ok, listo, le voy a ayudar a sentarse, voltea su cabeza para acá o para abajo? No, 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 no. Ok, ok don Juan Pablo, terminamos su terapia, que nos puede comentar, como se sintió? Oh, pues es muy doloroso, pero es entendible que esos nervios tienen años ahí, mucho, muy doloroso. Por lo menos 30 años, no? Por lo menos 30 años, más, pero hasta los 30 años se sintieron las molestias. Y que nos podría comentar de la reacción que sintió cuando le estuve trabajando aquí en sus piramidales, en su nalga. Bueno, realmente es un dolor mucho, muy fuerte, pero yo sentía como si tuviera una telaraña ahí de nervios que no me dejaban moverme. O sea que para girar, sí giraba porque hago ejercicio, pero era muy doloroso. Pero nos comentaban que se sintía como lumbre. Sí, se siente como fuego todo, todo lo que es la cintura desde aquí. Todo el cinturón pélvico. Y lo que es la nalga en toda la extensión de la palabra. Todo eso era muy doloroso, todo donde quiera. Por eso le dije cuando puso su codo para cosecharle cuenta que puso una inyección alo ahí entre la carne. Muy, mucho, muy doloroso. Muy bien. ¿Y cómo se siente? Así como estoy ahorita, me siento relajado. Esperemos al ratito a ver los resultados. Ahorita me siento un poquito más relajado. Ok. ¿Su brazo cómo lo siente? Pues, mire, me dolió simplemente para hacer esto. Todavía me duele. Aquí tengo el dolor en este hueso. Pero me dolió todo hasta aquí, hasta acá. Le digo, a ver. ¿Bajo la molestia? Sí, sí, bajo. Aquí es donde lo siento, todo igual esto. Esto que siento. Pero vamos a ver el resultado de los nervios. Esperemos que nos sintamos mejor. Bueno, pues ya tendremos noticias para su siguiente terapia. Sí. Que será el día de mañana. Mañana, primeramente. ¿Sale? Y comentarles a los amigos que nos hagan el favor de mirar nuestro video, que estas terapias las estamos haciendo en el Hotel SAR de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí. Llegamos el día de hoy y ya hemos estado trabajando con algunos pacientes. Sí, qué bueno, qué bueno que se haya abierto esa posibilidad de que se movieran porque a mí se me hacía mucho, muy difícil. Más lejos, ¿no? Llegar al Eje y luego del Eje hasta Veracruz. Sí. O sea que por lo menos serían arriba de unas 14 o 15 horas, por lo menos, para poder llegar hasta allá. No, y créanme que eso que se ahorró usted lo pasamos nosotros. Desde las 3 de la mañana salimos de Contacualcos para Villahermosa. Muy hermosa y de ahí el avión salió a las 8 de la mañana. Sí. Es un trayecto bastante largo. Casi, casi que apenas estamos llegando. Sí. Entonces, pues sí está pesado, ¿no? Ahora entendemos a los pacientes que tienen que viajar tanto porque ahora nos tocó viajar a nosotros. Lo hace uno con la fe, la esperanza de que con la mano de Dios y la suya nos recuperemos porque es muy feo vivir con ese don por 30 años. Claro que sí, señor Juan Pablo. Entonces, pues, amigos, aquí vamos a cerrar el video para no extendernos tanto. La invitación para todos a que los que no se han suscrito se suscriban, que le den like al video, que lo compartan en sus redes para tratar de alcanzar a personas que, como el señor Juan Pablo, estén pasando por este mismo problema o un problema similar. Aquí les mostramos nuestras soluciones. No es la única y posiblemente ni la mejor, pero es la solución que nosotros les estamos mostrando, como trabajo yo. Y, pues, ya veremos el resultado. Primeramente, Dios, esperemos que sea mucho, mucho mejor. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, amigos, nos despedimos de todos ustedes y ¡Adiós! Gracias.